Muy buenas y bienvenidos a ReWorFeed. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es esto de RID y cuál es su principal utilidad. Luego también además pondremos un ejemplo práctico, visual, en un vídeo sobre, hablando sobre, bueno, viendo sobre un RID en específico en una serie dentro del gimnasio, ¿vale? A ver, ¿qué es esto del RID? El RID no sería más que otra cosa que las repeticiones en recámara que nos dejamos cuando realizamos una serie en el gimnasio. Hace referencia a esto del RID a reps in reserve, viene del inglés, que sería repeticiones en reserva o repeticiones que nos dejamos en la recámara. Por ejemplo, me explico, cuando voy a hacer una serie, por ejemplo, y digo voy a hacer un 3x10 con RID 2, esto significaría que haría 3 series, a 10 repeticiones y dejándome 2 repeticiones para fallar, es decir, yo hago las 10 repeticiones y si hiciera 2 más ya no podría hacer una decimotercera. Esto del RID también comentar que a la gente que es más principiante le costaría mucho el hecho de decir cuál es el RID en cada una de las series porque a lo mejor no están acostumbrados a esa congestión, a esa fatiga, no saben muy bien dónde está su real, realmente su fallo, su fallo muscular. Entonces muchas veces dicen, hostia, pues ya ven que se empieza a picar un poco o les empieza ese quemazón de cuando ya vas a un determinado número de repeticiones y ya dicen, uff, yo creo que me quedaban 2 y fallaba. Y como no saben realmente apurarlo bien o no saben lo que es realmente llegar al fallo, cogen y dicen que le quedaban estas 2 o 3 repeticiones y si realmente les pusiéramos a hacer repeticiones realmente les quedarían 4, 5, 6 o a veces incluso 7, incluso por ejemplo a la hora de hacer piernas que ya sabemos que es bastante desagradable esa sensación de quemazón se hace muy insoportable incluso cuando estamos muy lejos incluso del fallo. Las personas eso, que como ya digo, que no tienen mucho bagaje dentro del mundo y del gimnasio les costaría mucho atinar sobre este RID. Por eso a veces sí que sería recomendable, bueno, enseñarlas a llegar al fallo para saber cómo se siente esto de las repeticiones en recámara que te vas dejando. ¿Cuál sería su principal utilidad? Bueno, pues tiene una utilidad muy buena tanto de cara al mundillo de la fuerza como al mundillo de la hipertrofia. En el mundillo de la fuerza, al igual que se utiliza algunas escalas como el RPE, pues también se utiliza mucho el RIR de cara a programar las planificaciones y las progresiones de la gente para que vayan subiendo sus marcas. Y por supuesto en el mundillo de la hipertrofia también mucha gente programa los planes de entrenamiento de la gente a la que lleva y demás, incluso sus propios entrenamientos a base del RIR. O sea, sabemos que si lo que queremos es mejorar el largo plazo, tiene que haber una sobrecarga progresiva de semana a semana a lo largo de nuestros bloques de entrenamiento y el RIR nos ayudaría mucho a llevar esta sobrecarga progresiva a lo que es en el tiempo, ya que si por ejemplo programamos en una semana, decimos bueno, pues voy a hacer tal repetición, o sea, tantas series con tantas repeticiones a este RIR determinado, pues sabemos que la próxima semana podemos a lo mejor ajustar y poner un RIR un poco más bajo si tenemos 3-4 por ejemplo, pues podemos poner un RIR de 2-3 y sabremos que ha habido un poquito de sobrecarga de una semana a otra y a lo largo del tiempo ir mejorando y así que vayan subiendo, bueno, pues nuestras marcas o simplemente el saber que cada vez vamos moviendo más peso de un bloque a otro y así sabemos que estamos progresando y ganando, pues, más muscular. Entonces, esto sería básicamente lo que sería el RIR y sus principales utilidades, tanto en el mundillo de la fuerza como en la hipertrofia. Voy a poner aquí un ejemplo sobre un press de banca. No pesa, no pesa, no pesa, no pesa, no pesa. Vamos. Pfff, te cagé. Y que nada, esto es todo lo que tendríamos que comentar sobre el RIR. Si te ha gustado, déjale un like. Recuerda que tienes más vídeos relacionados en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!